Hola, mi nombre es Jesús Consuelos, soy el instructor certificado de EasyConsult, el encargado de dar el seminario de dinero, el workshop hablando de cómo entran los hackers a una empresa. El grupo estuvo muy bien, tuvo un aforo increíble, más de 90 personas, muy enfocado a la parte del negocio y muy participativo. Se expusieron los temas de más relevancia, como es el robo de información y las técnicas que se usa en hackeo, simplemente para dar una entrada o un pie a todo lo que son las certificaciones y los servicios de seguridad que se requieren en México. Es el primero de muchos que se van a hacer y estaremos en contacto a través de Global Links, en los seminarios, en los webinars y en las ponencias y workshops a todo el resto del año. Mucho gusto, muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Jesús Consuelos nuevamente y soy el instructor. Bueno, observando los resultados de la actividad que realizamos posterior a la conferencia, nos damos cuenta, y no es curioso ni es algo sorprendente, de que la mayoría de la gente ha recibido ataques y si lo sumamos contra los que no saben, tenemos prácticamente un 80% de gente que ha sufrido los ataques. Es lo mismo que nosotros presentamos en la conferencia, de que los ataques serán siempre y todos en algún momento, debido a la exposición que tenemos con computadoras o con dispositivos móviles, tarde o temprano nos vamos a ver afectados. Y cuál es el punto donde converge todo esto, el ataque a través de sitios web. Todos estamos utilizando el internet en más de un dispositivo, teléfono, tablet, computadora. Entonces, en algún momento nos vamos a ver atacados. Cuáles son las medidas que debemos de tener, sobre todo la prevención, respaldar nuestra información, porque en algún momento se puede ver comprometida, y sobre todo navegar con sentido común. No hay nada gratis, nadie me va a regalar nada, y ya lo estamos viendo aquí. Ok, ya lo estamos viendo con que sí han sido atacados a través de sitios web. Afortunadamente no ha habido cuentas de banco, pero sí a través de aplicaciones y redes sociales. Naveguemos con sentido común, que es la mejor protección, incluso mejor que cualquier antiguo. Y los datos hablan por sus solos. ¡Suscríbete al canal!